Se da la partida de la primera del programa. Va saliendo Felicia Mae por dentro a tomar la punta. Belly Dance se acomoda en el segundo lugar. Tercera por el medio de ambos Ravenna. Cuarto por fuera Silver Fire y De Colero Ferviente. Así van recorriendo los primeros 300 metros. Por dentro Felicia Mae, un pescuezo de ventaja. Segunda Ravenna a cabeza Belly Dance. A tres cuerpos lo viene haciendo Silver Fire. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros. Con Ravenna dominando. Ravenna va sacando un cuerpo de ventaja en el segundo lugar Belly Dance. Tercera Felicia Mae. Cuarto por fuera Silver Fire. En los últimos 250 Ravenna en la punta y a cabeza quedó Belly Dance por fuera. En los últimos 150 por dentro Ravenna medio cuerpo. Ataca por fuera Belly Dance. En los últimos 100 Ravenna una cabeza. Sigue bajando Belly Dance por fuera. Ravenna con Belly Dance. Ravenna por dentro media cabeza. Belly Dance se hunde y llegaron. Tercero tres cuerpos Silver Fire. Luego Felicia Mae y Ferviente. Llegada de fotografía en la primera carrera. El número cuatro Ravenna con Roy Melgarejo. Número siete Belly Dance con Darien Balboa. El número cuatro Ravenna con Roy Melgarejo. Número siete Belly Dance. El número cuatro Ravenna con Roy Melgarejo. Gracias.